Bueno, ha sido bastante productivo en lo que va de la feria, todavía falta todo el día de mañana y de pasado. Obviamente que hoy por hoy están buscando más productos argentinos en el sentido de los garbanzos por el fracaso de la cosecha en Turquía, entonces están buscando ya la mayor producción de Argentina, de lo cual Argentina no supera las 100.000 toneladas. No sabemos cuánto va a ser la cosecha, todavía no se terminó. En base a visitantes, nosotros vendimos hace ya más de 20 años participando tanto de Cial como de Anuba en Alemania, todos los años, y vemos que a medida que va a pasar el tiempo, tanto compradores como vendedores se van profesionalizando más, o sea que son más profesionales. Nosotros los que hacemos como Aurosud somos agentes, tanto de compra como de venta, no compramos ni vendemos nada, sino que facilitamos la intermediación, tanto para los compradores como los vendores, buscando en cada producto que trabajamos los mejores momentos de compra y de venta. Hacemos un poquito una mirada, la visión, la misión de la compañía. Me decías que tenía más de medio siglo, cerca de medio siglo de mercado. Bueno, en realidad Aurosud es una compañía que nace hace 65 años en Uruguay, la fundó el señor Jainal, que hoy su hijo sigue siendo el presidente de la compañía, que es Andrés, trayendo los primeros molinos de harina para los mercados, para los molinos de harina de trigo. Después muda a Córdoba, donde nace Andrés y sus hermanos, en San Francisco, Córdoba. De ahí viene la relación con Arcor, con Aceitera General de Eze, etcétera, etcétera. Y, bueno, hace unos 45 años nace Aurosud, justamente con la organización de maní y subproductos, tanto de aceite como de maní confitería en ese momento. Hoy por hoy, bueno, para hacerla más o menos resumida, somos casi unas 100 personas trabajando en Aurosud. En Uruguay hay unas 30 o 40 personas y después tenemos unas 30 o 40 coagentes y asociados en otras partes del mundo. Mical de Botana, los productores, los profesionales que nos escuchan y nos ven, ¿qué hace un broker? ¿Cuál es su trabajo? ¿Por qué es tan vital, digamos, en esta dureza que tiene el comercio internacional? ¿Es una cosa que hay que desarrollar? ¿No es sencillo, digamos? ¿No es solamente una cosa de oferta de mando, un mercado corneta, digamos, un mercado como pensó Adam Smith? Primero que nada, trata de transparentar al máximo las ofertas y las demandas. Ayuda al productor a saber cuál es el mejor momento para vender y cuál es el mejor momento para comprar, acompañado de, tratando de tener la mejor información. Al comprador lo asesora, mostrándole un abanico de posibilidades y obviamente seleccionando mejores opciones de compra y de gente que tenga su mejor calidad. Entonces, eso lo que hace es que los compradores se fidelicen con los proveedores, de alguna manera. En el mercado de commodities es un poco distinto porque, bueno, por ejemplo, en la soja, nosotros somos unos grandes exportadores de soja de Argentina, es un mercado mucho más dinámico, mucho más comoditizado. En el maní también, pero siempre hay quien prefiere la calidad de un u otro exportador sin perder el contacto de saber qué precio es el que está en el mercado. Si bien el precio no varía mucho de uno a otro, pero siempre hay fidelidad con un proveedor que durante años haya tenido una performance buena de calidad y cumplimiento. O sea que en la República Argentina, los productores en general, hasta no mucho tiempo, están cómodos produciendo granos, comodidades secas, la realidad se va complejizando, siempre los márgenes se van achicando notablemente. Pero si yo le preguntaría, y esto es una cuestión cultural a un productor, siempre dicen, no, los que están al medio intermediando se quedan con la mía, se quedan con gran parte de mi renta, digamos. ¿Qué tenés para...? Dejame hacer un poquito abogado del diablo respecto a esto. No, en realidad lo que hace el bróker es cobrar una ínfima comisión, si el bróker es realmente honesto. Cobra nada más que del vendedor, en el caso de exportación. En el caso de importación, que también en el mercado nosotros participamos, cobramos nada más que del que vende. Las comisiones son, el mercado lo sabe, son ínfimas. Algunos casos son, en las cosas de las toneladas de soja, van de 50 centavos de dólar a 25 centavos de dólar, así que imagínate, date una idea de lo que puede manejar, lo que tienen que manejar en millones de toneladas para tener una rentabilidad. Y te obliga a ser profesional. O sea, al contrario, es más un trabajo en equipo y a largo plazo que alguien que quiere comer de algo o sacarle algo a alguien. Es mucho más de trabajo en equipo. Bueno, Tana, quiero que me hagas un extracto. Mercado por mercado del portafolio de productos que tienen ustedes, qué es lo que está fluido, qué es lo que está demandado. Así, pensá y decime con una o dos palabras, definímelo cómo está el mercado hoy. La foto de octubre de 2016. Bueno, como dije antes, demandado es el garbanzo. Maní, obviamente, siempre es demandado. De calidad, ¿verdad? Maní de calidad, maní blanchado, maní crudo. Se vende mucho descarte de maní para alimento para pájaros en Inglaterra. Obviamente, arvejas, lentejas, porotos, porotos negros, porotos blancos. O sea, lácteos. O sea, lo que pasa es que hay que saber que son productos que se mueven y dependemos mucho también de los vaivenes del resto del mundo. Entonces, no es que... Por eso, el Estado tiene que acompañar con políticas productivas a largo plazo. No cortoplacistas. O sea, tenemos que pensar en los próximos 10, 15, 20 años. ¿Ves que vamos camino a convertirnos en esta almacén, góndola, supermercado del mundo que por allí se estimula o se plantea a nivel, por lo menos hoy, como una frase marketinera? Yo sí, yo soy muy, muy optimista de la transformación que estamos viviendo. Va a tardar, fue muy difícil en el inicio. Creo que de a poco estamos viendo los resultados, pero todavía falta mucho. No, 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 no.